La guerra de los vehículos utilitarios es enorme por todo el mundo y también en el segmento premium. Yo soy Jorge y quiero invitarte a que me acompañes, a que platiquemos, le demos un walk around y lo manejemos a este Acura RDX modelo 2021 que estoy manejando. Estoy en este precioso paisaje y quiero que me acompañes. Vamos a conocer este vehículo a detalle. ¡Bienvenido! Vamos a comenzar, vamos a darle un walk around a este RDX, comenzando por el capó. Esto me encanta, los músculos o nervios acentuados en el capó. Con este ya nublado creo que esto se ve precioso, al igual que los de la tecnología exclusiva de Acura. Full Air, tanto principales, diurnos, intermitentes. Vean nada más qué precioso frontal. Esta es la parrilla de nueva generación, de explosión de diamantes. El emblema al centro con radar en la parte trasera. Estos pequeños detalles, un marco en cromo. Algo importante, vamos a ver esta constante en materiales, es decir, cromo, por todo el vehículo. Porque esta es la versión, digamos, de entrada, denominada TEC. Que podemos decir que es la versión con más lujo, enfocada a detalles estéticos de lujo. Tenemos cromo. Quizás unos acentos a bordo, no tan deportivos, ya sabes, no tan juveniles. Y si lo que te gusta es eso, está la versión A-Spec. Es así, con detalles. Quizás cromo negro. Negro al alto brillo en exteriores, así como en rines. Y un interior un poco más deportivo. Pero vamos a enfocarnos en este precioso RDX TEC. Unos rines de aluminio. Me gusta cómo se ven. Estos de 19 pulgadas. Deflectores de luz en cromo. Manijas y espejos laterales al color de la carrocería. Y algo que me fascina en todos los vehículos. Un techo panorámico retráctil. Este para dos filas de asientos. Y creo que en RDX esto se ve hermoso. La silueta. Este vehículo todavía no entra a esa moda de Sport Coupé de vehículos. S-AVs, por ejemplo. Sin embargo, la caída del poste C con este detalle. O este filo cromado. Se acentúa el carácter un poquito más deportivo a este vehículo. Y creo que le viene bastante bien. Por la parte trasera, antena de radio tipo aleta de tiburón. Y un spoiler. Esto más estético. Esto no es funcional. Como si lo vemos, por ejemplo, en MDX, el utilitario. Para siete pasajeros de la japonesa. En qué bonitos detalles. Ópticos traseros con tecnología LED. Esto inspirado en el NSX. Recordemos que es el supercar híbrido de la firma japonesa. Del cual partieron prácticamente todos sus modelos. Tanto sedanes como utilitarios. Dos salidas de escape con puntas cromadas. Estas sí son funcionales. Recordemos la moda de poner solamente embellecedores. Y los sensores para todo el tema del estacionamiento. Un portón trasero con cámara y botón de apertura y cierre eléctrico. Un área de carga bastante generosa. Congruente con el tipo de vehículo. Recordemos que este vehículo tiene capacidad para transportar a cinco. Tenemos un espacio oculto en los perfiles. Y como buen utilitario podemos abatir los respaldos 60-40 para maximizar el espacio de carga. Esto a través de dos sencillas palancas. Ahora hablemos de las amenidades a bordo. Tenemos una segunda banca, como puedes ver. Con espacio abundante para transportar a tres adultos de cualquier estatura. Y eso que tenemos, un techo panorámico. Algo importante, el túnel de escape y de transmisión. Porque este vehículo, esta acción all-wheel drive. Este vehículo adiciona la tecnología super handling all-wheel drive de Acura. Y no tenemos un túnel de escape muy robusto. Por lo cual, un tercer ocupante central va a poder transportarse. ¿Va a poder viajar de la manera más cómoda? Tenemos amenidades como las salidas de aire. Dos puertos USB. Sobres en los respaldos. Y algo importante lo estamos viendo. Los paneles de las puertas. Con los mismos materiales y sincronía que los frontales. Eso me gusta y bastante. En amenidades, pues todas. Un descansabrazos con portavasos. Tres cabeceras en tema de seguridad. Retractiles, tres cinturones de seguridad de tres puntos. Anclajes Isofix para sillas de niños. Y seguros en puertas traseras. Aquí más de cerca, como te comento. Tenemos polímeros inyectados de origen. Piel, costuras reales. Piel acolchada, vidrios eléctricos, espacio. Y nuestro sistema de audio Elliot Chainer, que se escucha angelical. Pero ahorita vamos a platicar sobre eso. En la parte frontal, evidentemente, equipo y de sobra. Tenemos estos detalles, estos embellecedores. Este tipo, aluminio cepillado. Dos memorias para el puesto de conducción. Manija y seguro en aluminio cepillado. Cromo y metal en las rejillas del sistema de audio. Y los mismos materiales. Polímeros inyectados de origen. Pie con costuras reales. Descansabrazos acolchados. Y espacio para objetos. El puesto de conducción. Ya te comentaba con dos memorias. Esto eléctrico. La nomenclatura Acura. Y vean que bonitos los detalles. Los perfiles en cromo. Las butacas. De pie lisa y perforada. Esto muy Acura. ¿Qué me refiero? Las butacas son muy anchas. Son muy cómodas. Realmente la sujeción. Es muy buena. Tanto para entornos urbanos. En tránsito urbano. Como para largos viajes en carretera. Y si vemos el tablero. Creo que este. De hecho. Este fue la punta de lanza. De la nueva generación de Acura. Tanto en diseño exterior. Como en este precioso. Habitáculo y tablero central. Ahora platiquemos sobre la carga tecnológica. Y en conectividad que ofrece RDX 2021. ¿Qué tal la bienvenida? Creo que es algo de lo que más me gusta. Y también. El sistema de audio. LS Surround. De este precioso lago. Tenemos un clúster mixto. Conformado por diales análogos. Y una pantalla multi-información al centro. Con información diversa. Como mantenimiento. Temperatura exterior. Super Handling on-wheel drive. La tecnología exclusiva de Acura. Y detalles convencionales. Como podemos ver. Los modos de manejo. Las unidades. Computadora. Etcétera. Todo esto manipulable. A través del volante multifunción. Forrado en piel. De excelente textura. Con aplicaciones metálicas. Cromo. Y estos botones tipo rodillo. Con perfiles en cromo negro. Y goma antiderrapante al centro. Muy completo. Como podemos ver. Para audio. Telefonía. Control crucero. Y el sistema de la Cura Watch. Esto es la seguridad semi-autónoma. Que este vehículo adiciona. Por esta parte. Tenemos. Los controles físicos. Tanto para el mantenimiento. De cambio de carril. Desactivar. Los sensores. Freno de estacionamiento electrónico. Con brake hold. Y para desactivar. Tanto el control de estabilidad. Como el asistente de frenado autónomo. Al centro de este minimalista. Y precioso tablero. Tenemos una pantalla. Esta no es Touch. Esta es de 10.2 pulgadas. Compatible con Android Auto. Apple CarPlay. Funciones convencionales. Como podemos ver. Como la visualización de la cámara. De distintos ángulos. Como te digo. Esta no es Touch. Esta la vamos a manipular. A través de este pad. Inferior que tenemos. Con accesos directos. Y un pad. Para operar. Tanto la pantalla izquierda. Como la derecha vertical. Funciones convencionales. Como podemos ver. Telefonía. Navegación. Audio. Configuraciones. Etcétera. Algo muy básico. Algo muy simple. Pero vaya como ayuda. Nuestro aire acondicionado automático. De doble zona. Butacas calefactables. Frontales. Los modos de manejo. Deportivo. Comfort. Nieve. A través del Dynamic Mode. Y el Shift by Touch. Nuestra transmisión automática. De 10 velocidades. Con modo Sport. Y Paddle Shifters. Tras el volante. Vaya que el manejo de este vehículo. Es muy bueno. Pues bien. Ahora vamos a platicar. Acerca del manejo. De esta belleza. Y de entrada déjame decirte que tiene un motor. Un supermotor. Este motor de entrada. Para que te des una idea. Si eres entusiasta del modo automotriz. Es el que impulsa al icónico Type R. Al Honda Civic Type R. Este es un motor de 4 cilindros. De 2 litros de desplazamiento. Con un turbo cargador. Que genera 261 caballos de fuerza. Y 280 libras pie de par. A las 4 ruedas. Como te comentaba en el walk around. Este vehículo adiciona una tracción integral. Denominada Super Handling. All-Wheat Drive. Un sello distintivo de Acura. Este motor. Viene acoplado a una transmisión automática. De 10 velocidades. A través del sistema Shift by Touch. Esto como lo estás viendo. Ya no hay palanca física. Ya tenemos este centro de mando. Mediante botones o gatillos. Para poder manipular la transmisión. De igual modo. Yo creo que esto me fascina. Esto me volvió loco a mí. Por allá de 2018. Cuando tuvimos oportunidad. De asistir al lanzamiento de este vehículo. Y lo vi por primera vez. El Dynamic Mode. Sin embargo esta perilla. Que me recuerda mucho. No sé. Déjamela aquí en los comentarios. Y a ti también. Esos estéreos de los años 2000 de Sony. Ya sabes. Que adicionaban esta enorme perilla. Para subir o bajar el volumen. Aquí la tenemos. Una. Digamos una reinterpretación de esa. Para los modos de manejo. Deporte. Comodidad. Y nieve. Obviamente lo vamos a setear. En deporte. También tenemos la modalidad Sport. Independiente. Aquí en el botón. En el Shift by Touch. Y tenemos Paddle Shifters tras el volante. Esto para tener un manejo un poco más deportivo o pasional. Algo importante. Esta plataforma es bastante ligera. La dirección es eléctricamente asistida. Y la suspensión sin ser rígida. Que digamos con una agudez que llega a molestar en el día a día. Si es firme. Me gusta mucho. Muy de vehículo europeo. Muy de vehículo. Con un enfoque quizás un 70%. Será más deportivo que confortable. Pero lo más importante. Vamos a incorporarnos a una vía. Modo manual. A ver si escuchamos el motor. Un acento de motor ronco. Robusto. Bien afinado. Sí. Es un motor de 4 cilindros de 2 litros de desplazamiento. Pero sientes la muy buena puesta a punto motriz. Siempre lo comento. Escuchar otra vez. Siempre lo comento en mis videos y en mis reseñas. Mucha ayuda. Efectivamente. Que tenga un motor turbo cargado. Una buena transmisión. Paddle shifters. Mode sport. Lo que tú quieras. Pero si la puesta a punto motriz no está mejor. De nada va a servir. Y vas a sentir un vehículo torpe. Un vehículo lento. Un vehículo que no va al compás. Motor transmisión. Y eso no pasa en este vehículo. Realmente sientes la dopla motor transmisión. Muy bien efectuada. Si lo escuchamos. Repito. Sientes. El buen equipo. La buena sincronización. El buen gusto de los ingenieros japoneses. En el desarrollo de este tren motriz. El ADN deportivo. Corre por las venas. También de este RDX. No solamente en el NSX. El supercar por excelencia. Híbrido. De la firma japonesa. Ahora algo importante. Todo este buen manejo. precisión. Como su eslogan. O la filosofía de Acura S. El Precision Craft Performance. Todo este diseño. El nuevo ADN Acura. Se complementa. Graciadamente. Por toda la carga tecnológica. En seguridad. Que adiciona. Esto obviamente. Adicional a lo obligado. Que sería por ejemplo. Los frenos de disco con ABS. Asistencias electrónicas. Como el control de estabilidad. Que rico se escucha. Me encanta. Así como la seguridad obligada. Para la segunda banca. Tus pasajeros. Es decir. Tres cinturones de seguridad. De tres puntos. Anclajes Isofix. Para sillas de niños. Tres cabeceras de tráctiles. Seguros en puertas traseras. Cámara de reversa. Con sensores acústicos. Y ocho bolsas de aire. Sin embargo. A esto se suma. Como ya sabemos. Es muy espléndido. Acura en tema de seguridad. Con el equipo. O el paquete de seguridad. Acura Watch. Esto engloba asistencias semi autónomas. Como el detector de punto ciego. El asistente de mantenimiento de carril. Control crucero adaptativo. Así como el frenado de emergencia. Eso es algo que siempre recalco. Cuando manejo los Acura. Estamos de acuerdo. Que esta es una marca premium. Y que compite con algunas suecas. Europeas. Francesas. Italianas. Etcétera. Sin embargo. Algo que destaca bastante de Acura. Es que la marca te ofrece. Por ejemplo. Enfoquémonos en México. Tres versiones. Dos versiones de RDX. Pero con equipo full. Tenemos tecnología. Tenemos habilidades. Y lo más importante. Motores modernos. Y alta seguridad. La seguridad. No es algo que Acura te la dosifique. Dependiendo tu presupuesto. Las dos versiones vienen con todo este equipo. Como te comento. Y además. Después de la comodidad. El confort. Todos estos detalles de lujo. Etcétera. Y lo más importante. O aterrizando todo esta ficha técnica. Pues siempre percute en tu manejo. Tanto urbano en el día a día. Por ejemplo. Con el tema del mantenimiento de carril. El detector de punto ciego. En la cámara con sensores. Para estacionarte en departamentos. Torres departamentales. Etcétera. Así como el control cruzor adaptativo. Y todas estas asistencias. Un buen desempeño. Un buen motor. Con un muy buen empuje. Para carretera. Para cuando sales con tu familia. Es un motor dos litros turbo cargado. Y tiene modos de manejo. Como ya lo vimos. Así que los consumos. Van a repercutir. Drásticamente. Dependiendo el estilo. Y el modo en el que lo traigas. Si tu modo de manejo. Ya sabes. Es estar acelerando todo el tiempo. Como ya ahorita. Es estar acelerando. Etcétera. En modo Sport. Paddle shifters. Los consumos van a estar rondando. Alrededor de 7 kilómetros por litro. Y es algo normal. Recordemos también. Todo el sistema de tracción integral. Que este vehículo adiciona. Si tu este vehículo. Lo manejas en un modo normal. Y digamos. Sin paddle shifters. Con un manejo cortés. Urbano. Sin aceleraciones explosivas. Etcétera. Los consumos. Sin ningún problema. Te van a rondar. Alrededor de 11 kilómetros por litro. Y yo considero. Que son muy buenos. Dos versiones de RDX. Modelo 2021 en México. Comienza con la TEC. Como la que estamos. En este walk around. Y prueba de manejo. Con un costo de 899 mil 900 pesos. Y la versión tope de gama. Denominada A-Spec. Que como ya comentamos. En este análisis. Solamente cambian. Los detalles estéticos. Un poco más deportivos. Tiene un costo de 969 mil 990 pesos. Sin embargo. No solo es eso. Recordemos que Accio. Es garantía. Es tranquilidad. Es plusvalía de marca. Y algo importante. Es discreción. En este segmento premium. Quizás para esas grandes ciudades peligrosas. Ya tenía aproximadamente dos años. Que no me ponía el volante de un RDX. En verdad que me dio gusto. Conocerlo. Volver a disfrutarlo. Y lo más importante. Manejarlo. Para compartirte mi experiencia. Mis sensaciones. Al volante de este muy buen vehículo. Y de que como. De alguno u otro modo. No sé. Si me des tú la razón. ¿A qué hora con estos diseños. ¿A qué hora con estos diseños. Esta última generación de productos que vemos. Tanto el RDX. Que repito. Esta fue la punta de lanza. Con este nuevo diseño. O esta nueva filosofía. Le siguió TLX. Y ahora. Que ya viene. El nuevo MDX. Y en el futuro. Y LX. Son diseños. Es una esencia. Es una personalidad. Que creo que es atemporal. Como que va adelantado. A su tiempo. A su época. O a su segmento. En cuanto a diseños. No sé cómo los veas tú. Yo los sigo viendo muy modernos. Nuevos. Diferentes. Y sí destaca drásticamente. Por ejemplo. De su competencia. Por ejemplo. De Volvo. Por ejemplo. De Audi. Por ejemplo. De Alfa Romeo. Etcétera. ¿Qué le falta? Pues creo que lo estamos viendo. Viene bastante completo. Tanto en equipo al exterior. En amenidades y confort al interior. Tecnología. Conectividad. Y qué decir. De este precioso motor. Turbo cargado. Con la transmisión de 10 velocidades. Sin embargo. Y lo sabemos. La tecnología avanza. Pasos agigantados. Yo creo que lo único. Que sí le faltaría. A este vehículo. Y todo para nada más. Alcanzar. Al mundo actual. Por ejemplo. Sería la adición. De un cargador inalámbrico. Para smartphone. Que ya prácticamente. Lo trae. El nuevo MDX. Y TLX. Pero estarás de acuerdo conmigo. Que eso ya son detallitos. Lo importante. O lo esencial. Pues lo trae. Que es un buen motor. La fiabilidad. De la marca. La plusvalía. De marca. Y la tranquilidad. Que estás adquiriendo. Un muy buen vehículo. Con una muy buena. Y congruente. Relación. Valor. Costo. Beneficio. En este segmento. Tan complicado. De los utilitarios premium. Pues vamos a platicar. Acerca de este RDX. Quiero agradecerte. Por haberme acompañado. A darle un ojo. Echarle un walk around. A este RDX. Y a darle una vuelta. A escuchar este precioso motor. Dos lindos. Que como ya te dije. Es el que impulsa. Al icónico Civic Type R. Y que ya vieron la noticia. Que para esta nueva generación. Del Civic. Sí vamos a tener. Y si va a llegar a México. También un Type R. Yo soy Jorge. Y nos vemos. En un próximo video.